. Si desayunaba, ¿no? A veces nos almorzaba y lo que se hacía era cenar. Porque yo prefería darle la comida a mi bebé, que estaba chiquita, a yo comer, ¿por qué? Porque uno no va a dejar que sus hijos pasen. Me afectó a mí porque estaba recién embarazada y no sabía, yo me enteré que estaba embarazada a las 11 semanas. No se consigue nada, ni las vacunas para los niños. O sea, yo tuve el bebé y me faltaron todavía dos vacunas por colocarme. No me las coloque, porque ya no las había. Ni compradas, ni en el ambulatorio, nada. Las mujeres embarazadas deben tener unos controles periódicos y hemos visto que estos pacientes llegan sin ningún control. Eso afecta de una manera automática la clasificación de riesgo y pacientes que no tienen controles prenatales se clasifican en alto riesgo de manera inmediata.